Otra pastillita pa' mi corazón Me libera de esta crónica obsesión El mundo ha cambiado, sigo siendo el mismo niño Lloro, me derrumbo ahora que todo ya pasó Sigue trabajando como nunca antes lo hizo Y los resultados hablan por sí solos, míralo Llevo quince años construyendo un muro alrededor Casi quince años estoy limpiando mi honor Solo lucho por recuperar el amor La belleza de tu corazón me venció Yo estaba saliendo del infierno cuando me miró Y esa flecha en mi corazón acertó Cierto es que estaba perdido Reconozco haber sucumbido De bajón ininterrumpido El diablo me llevó consigo El infierno que he vivido La vida me hubo bebido Y solo por hoy me retiro La calle es un mudo testigo Ya sabes que si empiezo sigo Así me pasa contigo Poco a poco lo consigo No tenemos prisa lo dicho Y yo sé estar contigo Tú mi frío y mi abrigo Juntitos en este lío No tenemos prisa lo dicho No tenemos prisa lo dicho No tenemos prisa lo dicho